No se puede entrar, tío. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a entrar en el A.O. Va a correr hacia la izquierda. Abre la puerta y sale fuera. Mábranos como D. Tenemos una storage aquí dando. Seguimos de separarnos. Estoy viendo que parecen nivel paquete. Seguimos de separarnos. Este fue para super. Un laje ese tío. No, está abajo. Estoy diciendo que estábamos. Estoy diciendo que estábamos en atacar. Tiene un ataque. Tiene un ataque. No se puede entrar, tío. No se puede entrar, tío. Se puede estar autorresales, es imposible. No lo tengo. Asaltado uno. Puta idiota. A ver, espera. Ahora tiene uno aislante, ¿vale? Voy a ir a ayudar, voy a ir a ayudar. Es imposible, tío. Es imposible, tío. O sea, hay demasiados snipers. Sí, sí, sí. ¿Para qué pusheamos algo que no se puede pushear? A rabies a mí de último, pues. Ni yo, amigo. ¿Dónde vas a caer? Tenemos pasta para levantar ya uno. Fuente Quiero que la pasta o que? Estoy callando eh Uy, me apunta Franco, cuidado Deja mi mirarlo HQ Vente conmigo Toma Si tengo algo para que me apunte a mi Apuntame sopa En mi cuerpo de ahí habrá como 15.000 o así Mira tío, esto es una mierda, colega No se puede acelerar, tío No, tío, es GG, tío Ten cuatro tíos apuntándome Todo lo trabajo Es GG, tío Tienes gente, eh Sí Pues arriba, eh Tienes para levantar a uno Hay que meter al otro todavía Ha caído un gulag Acaba de caer un gulag para revivirlo Creo Sube, sube, izquierda Qué putada, tío Le mató Cuidado toda la pasta, a ver si da poca Hijo de puta quieto, bro Hacker, asqueroso Hijo de puta Hijo de puta